El error 0xc0000135 en Windows 11 generalmente indica que falta un archivo del sistema o un componente requerido del sistema está dañado. Este error ocurre a menudo durante el proceso de inicio de Windows y resulta en una falla de pantalla azul, comúnmente conocida como pantalla azul de la muerte. El código de error específico 0xc0000135 se refiere a un net framework faltante o que no funciona correctamente, un marco de software desarrollado por Microsoft. Esto puede suceder por varios motivos, como instalación incompleta, infecciones de malware o eliminación accidental de archivos del sistema. Para resolver este problema, puede probar las siguientes soluciones. Gracias por ver el próximo video. Gracias por ver el 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 video.